Decir que me he preparado la intervención sobre todo pensando en estudiantes, veo que no hay demasiado, pero como la vida es una oportunidad de aprender durante toda ella, creo que también puede encajar. Así que, buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por venir. Bien, ya sé que el profesor o la profesora de lengua os habrá explicado a los estudiantes y a los demás que en español el masculino funciona como genérico y que no hace falta que le damos muchas gracias a todos y a todas, que basta con que le damos muchas gracias a todos y que ya se entiende que las chicas, las mujeres, están incluidas en la intención de agradecer de que les hablan, o sea, la mía. Pero quizás lo que no os han contado, lo que no os han contado en el colegio, ni a los que habéis empezado el curso hace unas semanas, ni a los padres de las madres, es que las mujeres en España ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Quizás lo que no os han contado, lo que no os han contado, es que tres de cada cuatro personas que cuidan dependientes en casa, al abuelo o a la abuela, cuando ya no pueden valerse completamente por sí mismos, son mujeres y los cuidan casi siempre sin salario y sin vacancia. Quizás no nos han explicado, no nos han explicado en clase de lengua, que de cada diez agresiones por motivos de género, de cada diez agresiones entre un hombre y una mujer, en diez de cada diez casos el agresor es un hombre, y en cero de cada diez casos es una mujer. Bueno, tenía pensado una encuesta rápida, así que vamos a hacerla. Que levanten, por favor, la mano, los que me conocían, antes de que yo lo dijera, por lo menos uno de los tres datos que he dado, que os repito, que las mujeres, nada menos que los hombres, puedan hacer el mismo trabajo, que tres de cada cuatro personas que cuidan dependientes son mujeres, o que diez de cada diez agresiones de género el agresor es un hombre. Que levanten la mano los que conocían, antes de que yo lo dijera, por lo menos uno de estos datos. Por favor, que levanten la mano ahora los que conociesen dos de estos tres datos, por lo menos. Bien, buena audiencia. Que levanten la mano quienes conocían todos los datos que he dado. Bueno, muchas gracias por la participación. Y va a suceder la inclusión de estadísticas de nuestra sociedad en el temallo académico, pero por lo menos porque estamos aquí, veo que no nos hace mucha falta. En cualquier caso, y más allá de que conozcamos los datos, son datos terribles, y mientras eso siga siendo así, yo pienso seguir desobedeciendo a la Real Academia y a mis profes de lengua, y pienso seguir desdoblando de vez en cuando el masculino genérico. Todo el rato no, porque cansa un poco, la verdad, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Bueno, de hecho, os animo a todos los que estáis aquí hoy, y especialmente a los estudiantes, a que lo probéis, a que empecéis a intentar hacerlo cuando habláis o cuando escribís algo. Por una parte, es bueno empezar lo antes posible, por otro lado, cuando alguien se sorprenda o se ría, cuando lo hagáis, le podéis explicar el motivo. Y así ayudar a que el machismo y la desigualdad sean cada vez más pequeños a nuestro alrededor. Y por último, y por qué no decirlo, desobedecer a la autoridad en cosas que no hacen daño a nadie. Es algo muy relacionado con mi charla de hoy, es algo divertido, y si se me permite decirlo, algo bastante sano en general. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por venir, y muchas gracias a la arquitectura de estudios y a la dirección del Instituto Medina de Baila, por invitarme a hablar en esta apertura del curso escolar. La verdad es que mi agenda, como podéis hacer, es complicadísima, no paro en todas las semanas, normalmente no tengo fines de semana, y la manera de poder hacer todo lo que quiero hacer, es decir, muchas veces que no. En este caso, sin embargo, me hacía mucha ilusión, la verdad, por razones obvias, porque he estado cuatro años en el Instituto Medina de Baila estudiando, y como digo, tengo muy buenos recuerdos, y me hacía mucha ilusión estar en este evento, así que muchas gracias por la invitación y por la introducción que apropiadamente me ha conseguido priorizar. Además, os tengo que decir que aunque esté acostumbrado a hablar en público, cada nuevo contexto es distinto, y no es lo mismo prepararme una charla para la apertura del curso Medina de Baila que en otras ocasiones en las que he tenido que hablar. Yo siempre cuento que después de haber, evidentemente la primera vez que he ido una charla científica en mi trabajo, como casi todos los humanos, me estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso, me había aprendido memoria el primer minuto, por consejo de un colega, me dijo, aprendete memoria el primer minuto, de esa manera, aunque tengas las pulsaciones muy altas, y un partido en el estómago, y los pelos de la nuca de punta, como te lo sabes de memoria, arrancas, y ya te va bajando las pulsaciones, y luego puedes seguir, ¿no? Hice eso, pero, claro, después de diez conferencias, pues ya más o menos sabía dar conferencias, no tenía ningún problema salir antes de un gran auditorio, y hablar. Sin embargo, cuando empecé a dar clases, en la universidad, sufrí el mismo aprendizaje desde el principio, aunque ya había dado muchas charlas, no es lo mismo una charla, que dar clases ante un montón de alumnos, y volví a sentir los mismos síntomas, que de nuevo con la práctica, pronto se pasaron. Así que he decidido que me vuelve a pasar lo mismo, es decir, que no es lo mismo inaugurar el curso escolar en mi instituto, aunque sea después de haber dado decenas de mítines en campañas electorales, o de haber intervenido decenas de veces en el Parlamento Europeo, en este abuelo y en Bruselas. El título de mi pequeña intervención, es Educación y Compromiso, como habréis visto en el Canté. Y digo pequeño, porque quiero que quede tiempo, para que me podáis hacer preguntas, así que intentaré ser breve. Después de no sé cuántas charlas ya, si una cosa ha aprendido es que el turno de preguntas suele ser la parte más interesante. Así que empecemos por el final, por el compromiso. Vale. Lo primero que tengo que decir es que el compromiso es un animal difícil, difícil de definir. Y creo que es difícil de definir, porque tiene que ver con los motivos que las personas tenemos para hacer lo que hacemos. Y eso no siempre es fácil de entender, ni siquiera los motivos de uno mismo. Y si no, preguntémosle a cualquier psicólogo que viven de intentar entender estas cosas. Podríamos decir más o menos como definición que el compromiso es una decisión firme de dedicar esfuerzos y recursos de manera sostenida en el tiempo para conseguir un fin. Más o menos lo podríamos definir así, o por lo menos yo lo podría definir así. Y tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana. El compromiso es cuando alguien piensa que tengo que sacar en esta carrera o buenas notas. Esto lleva cinco años. Esto va a... Bueno, va a quitar oportunidades de ocio en mi vida privada. Me va a llevar muchas horas de estudio, lo cual hace que tenga la firma de vivir a otra ciudad, pero me voy a comprometer a hacerlo y lo voy a hacer. El compromiso puede ser con el bienestar de nuestra familia, puede ser nuestro matrimonio, puede ser que nuestros hijos salgan adelante, que nuestro negocio vaya bien. Hay multitud de ejemplos en la vida cotidiana. El compromiso público y en el cual quiero entrar un poco más porque de algún modo quiero aportar algo nuevo que quizás muchos de los existentes no han vivido en primera persona. El compromiso público tiene más ingredientes y es un poco más raro, es más difícil de encontrar. Y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, porque requiere que la persona que manifieste este compromiso público encuentre una injusticia en la sociedad, la identifique, identifique un hecho en la sociedad en la que vive que considere que es injusto, que es una injusticia. Por ejemplo, estaremos de acuerdo en que los datos que he comentado antes respecto a la desigualdad de género son una injusticia. Quizás no todo el mundo aquí está de acuerdo, pero yo calculo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí estaremos de acuerdo en esto y yo, desde luego, creo que son una injusticia. Además de la desigualdad de género, vivimos en una sociedad en la que hay profundas desigualdades económicas y mucho más allá del juicio de valor que podamos hacer respecto de si nos parece bien o mal que existan estas desigualdades, estas desigualdades existen. Hay un dato clarísimo que se ha publicado recientemente que dice que el 1% de la población tiene tantas riquezas como el restante 99%. La mitad de la riqueza del mundo está en manos de un 1% de la población. Hay otros datos que podemos citar de manera objetiva y es que, por ejemplo, 13 millones de personas aproximadamente en España viven en riesgo de exclusión mientras existe una persona cuyo patrimonio es de 35.000 millones de euros. Es decir, que si lo dividiesen entre todos los españoles incluyendo bebés y niños nos tocaría más o menos unos 800 euros por persona. Estos son datos. Algunos de nosotros pensamos que estos datos son injustos. Pensamos que esto sea así es una justicia. Ese es un primer paso para que exista un compromiso público. Ver un hecho de la realidad y reconocer o pensar que es una justicia. El siguiente ingrediente que hace falta es pensar que esta justicia no es inevitable. Es pensar que es evitar, que se puede evitar, que hay una manera, una vía, un mecanismo, hay algo que podamos hacer para avanzar hacia otra situación que se llama justa. En este caso que no exista tanta desigualdad económica, que no haya gente que no puede poner la calefacción en invierno al mismo tiempo que en el mismo país o incluso en el mismo pueblo hay un señor que tiene 35.000 millones de euros de patrimonio. Hay que pensar que esto es evitable, si no, el compromiso público no va a aparecer porque si uno cree que hay injusticia pero piensa que no se puede evitar no hay nada que hacer. Esto ya para para acabar datos yo mismo me gustaría saber de nuevo tomar alzadas si puede ser a quien piensa de esta sala que los datos que he dado de desigualdad económica son de algún modo inevitables, son causas del sistema en el que vivimos, de la naturaleza humana, que no hay forma en este planeta de que fueran de otro modo o por lo menos que es tan difícil conseguirlo en estos momentos o en el medio plazo que no vale la pena intentar. ¿Cuánta gente piensa esto? Es imposible de cambiar. Bueno, bueno, esperanzador, sin duda. El segundo ingrediente lo tenemos. El tercer ingrediente hace que todo el NIMS sea, como digo, right, ¿no? Y es el ingrediente de dar un paso adelante. De decir, muy bien, hay una injusticia, muy bien, creo que no es inevitable, pero ¿hago yo algo personalmente como ciudadano individual por intentar cambiar esto o dejo que otro? hagan este trabajo. Y este es el tercer ingrediente que si se me permite, creo que es el menos frecuente por la experiencia que he vivido en el último año medio. Y es normal, es normal que sea frecuente porque pasa por exponerse uno mismo a la mirada de todo un país, pasa por por sacrificar la vida privada. En mi experiencia personal os puedo decir que este paso adelante a veces conlleva que uno no pueda estar prácticamente en una terraza tomando algo y hablando y hablando con sus amigos. No por nada, sino sencillamente porque no puede hablar con sus amigos sino que tiene que hablar con todo el mundo que pasa por la plaza. Y eso está muy bien, pero no siempre es lo que uno lo que uno haría si quiere por ejemplo relajarse y descansar. Este tercer ingrediente hace que sea difícil encontrar compromiso público en general y por lo tanto que sea un hecho valioso desde mi punto de vista. En mi caso personal creo que era casi una ordenación el paso adelante y yo siempre lo explico en base a mi situación laboral. Yo soy funcionario de carrera y yo sé que cuando mi trabajo en política acabe y acabará porque he firmado una limitación de mandato yo volveré a mi trabajo y tendré mi plaza del CESIR si esto no va muy a peor esperando. Ante un análisis de una injusticia desde mi punto de vista brutal ante un análisis que coincide con el vuestro de que se trata de una injusticia evitable y ante la posibilidad de hacer algo para cambiarla por mi manera de ser no tenía otra opción digamos que creo que el paso adelante en mi caso porque personalidad era inevitable pero en otros casos es mucho más difícil por ejemplo personas que tienen que volver al sector privado después de estar un tiempo dedicándose a lo público y tienen mucho más difícil la ventaja en el mercado de trabajo o personas que no tienen un sustento para poder permitirse ciertas actividades pero pero en mi caso creo que se aplica una frase que me gusta mucho y que la habréis oído seguramente alguna vez que es esa pregunta que dice si no es ahora ¿cuándo? y si no lo hacemos nosotros ¿quién? creo que eso define define muy bien cómo entiendo el compromiso público yo y en qué me diría antes creo creo que tiene ese ese sentimiento esa esa decisión si el compromiso es el qué y el por qué el conocimiento y la vocación la primera parte del título de la charla y la segunda la segunda la segunda la que me dedico es el cómo en primer lugar hay una cosa que no se nos escapa a nadie que es que el conocimiento es la manera en la que las economías avanzadas en un mundo como el nuestro tienen posibilidades de salir adelante y de dejar de defender de de actividades de bajo valor añadido de actividades como como la construcción o como el turismo que están muy bien que que siempre van a estar ahí pero pero que no podemos depender únicamente de ellas para construir un país no podemos depender de ellas porque como ya se han probado son actividades estacionales son actividades que dependen de los vaivenes de todo lo que hay fuera de nuestras fronteras y que por lo tanto va a bajar por lo tanto allá nos que van muy bien y allá nos que van muy mal y para una sociedad es terrible depender de este tipo de actividades porque se puede pasar en pocos años como nos ha pasado a nosotros de un 8% un 7% de par o un 25% de par lo que básicamente es destruir el tejido socioeconómico de un país un conocimiento fundamental para que esto no pase el conocimiento permite hacer bienes y servicios que pueden competir en un mercado global y que puedan generar empleos de calidad y estable en nuestro país eso creo que en estos momentos es algo que hay que decir siempre que hablamos de educación que hablamos de conocimiento que hablamos de estudiar como estamos hablando aquí hoy pero es que además y más allá del plano de plano económico el conocimiento es lo que nos permite distinguir lo que es cierto de lo que no lo es y eso en un mundo como el nuestro es cada vez más importante cada vez hay más fuentes de información a los medios de comunicación tradicionales se ha añadido internet cada vez recibimos información por diferentes por diferentes medios y la información que recibimos es evidentemente contradictoria hay medios que dicen una cosa y hay medios que dicen la contraria y no digamos ya Twitter o Facebook tenemos más acceso a la información que nunca pero eso que podríamos pensar que es bueno per se es solamente bueno si sabemos decidir qué fuentes son fiables cuáles no lo son y qué parte de esa información son veraces o no lo son por poneros un ejemplo este último fin de semana estuve en Bruselas porque había un evento las euromarchas una especie de marcha de la dignidad pero que en vez de concluir en Madrid como las marchas de la dignidad del 22 de mayo de 2014 convergían en Bruselas para pedir a los poderes europeos más democracia más igualdad económica y tolerancia o si queremos solidaridad con los refugiados que están llegando por decenas de miles a la montilla de los hombres pues bien hubo un acontecimiento que tuvo que ver con que varios diputados de Aragón estaban en una manifestación pacífica y la policía los detuvo yo tuve que dar declaraciones al final los liberó porque no habían hecho nada pero yo tuve que salir a la prensa a explicar lo que había pasado básicamente pues bien en un artículo que se publicó relatando estos acontecimientos se decía una tontería pero que la mentira que yo había estado en una cena esa misma noche con con ciertos compañeros que habían acudido allí había estado en una cena pero ni en el lugar donde decían ni con los compañeros que mencionaban es un ejemplo muy tonto pero pero que viene a decir que claro que vivimos en un mundo en el que la información no siempre es todo fiable a veces por error a veces por intención o a veces por culo de conocimiento de que la escriben el conocimiento la inteligencia la cultura nos permiten distinguir escribir y saber qué es verdad y qué no lo es el conocimiento también nos permite saber quién se esconde realmente debajo de un determinado disfraz yo estoy hablando aquí hoy soy del barrio llevo viviendo veintitantos menos aquí la mayoría me habéis visto por la calle decenas de veces y más o menos podéis confiar en que lo que digo no tiene dos leches o no tiene dos leches o quizás no o quizás alguno de vosotros no está mirándome así repostado con una mosca detrás de la oreja diciendo que pretenderá este señor cuando dice lo que dice eso es fundamental y el conocimiento es fundamental para que tengamos una actitud crítica al respecto de juzgar los diferentes y en quién nos dice lo que nos dice por ejemplo podía haber representantes públicos que nos dijera que la justicia tiene pocos recursos que está más financiada que los jueces para hacer su trabajo necesitan disponer de buenas instalaciones y de buena financiación y que por eso hay que construir una ciudad de la justicia en Madrid que cuesta mil millones de euros pero que vale la pena porque para que la justicia en España funcione mejor y todo esto nos puede sonar muy bien y podemos decir que bien lo que está contando este representante público es de sentido común es una buena medida pero claro si si sabemos que la empresa o las empresas que construyen la ciudad de la justicia financiaban al partido de la persona que nos cuenta esta esta bella historia y además sabemos que varias personas cercanas a este representante público han cobrado comisiones para publicar contratos a las constructoras que construyen la ciudad de la justicia igual tenemos la capacidad de pensar que estamos ante una circulación un disfraz o que se nos está intentando engañar de alguna manera y el conocimiento también es clave para entender cómo funcionan las cosas yo soy físico de profesión y de deseo además como se ha comentado antes muy afortunadamente y eso es básicamente la física la física es entender cómo funciona el mundo con qué objetivo se puede influir en él además del conocimiento per se la física cuando se vuelve ciencia aplicada cuando se traduce en tecnología en ingeniería lo que permite entender cómo funciona el mundo y lo humano pueda incidir en la naturaleza y pueda conseguir controlar en cierta medida la naturaleza en el ámbito de lo público esto también es así en el ámbito de lo público cuanto mejor entendemos cómo funciona el sistema económico el sistema político de nuestro país mejor somos capaces de incidir en él y de y de modificar su funcionamiento ya concluyendo el conocimiento en definitiva creo que nos permite elegir siendo conscientes de las consecuencias de lo que decimos nos permite evitar que se aprovechen de nosotros y nos engañen y nos ayuda en definitiva a ser libres si además nos llega el compromiso público el conocimiento es una herramienta muy útil que nos permitirá luchar de un modo más eficaz contra aquellas injusticias que hayamos identificado y que pensamos que tienen que ser que ser revertidas pero incluso si si no damos ese paso hacia lo público y nuestros compromisos tienen que ver sencillamente y sencillamente aquí es una palabra peligrosa porque porque esto ya es ya es mucho compromiso si tiene que ver con nuestro entorno más cercano con nuestro trabajo nuestra familia nuestros amigos en conocimiento también es fundamental para ser libre para para tomar para tomar buenas sentas y para tomar buenas decisiones como como ha sido introducido a través de varias citas muy interesantes no me quería no me quería obstener y quería también aportar una en este sentido de 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 un gran un gran filósofo lógico matemático y y muchísimas muchísimas cosas más que vivió más allá de los 90 años con una con una lucidez espectacular hasta el final de su vida y que dijo que la buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por el conocimiento como como los compañeros que me han antecedido no sé si es verdad que lo haya dicho él pero en todo caso pero en todo caso creo que lo que sí es verdad es la frase como 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 dice en italiano si no no veo evento o vato si no es cierto y en allá el conocimiento permite todo esto y la educación es el camino al conocimiento como digo es un camino que yo creo que no deberíamos dejar de andar en ningún momento en ningún momento de la vida y creo que no solamente la educación formal sino sino la educación en general y que antes de acabar quería quería rescatar y quería también direccionar a los estudiantes como se ha dicho muy bien muy bien antes una cosa una cosa que los trabajadores del instituto Medina de Gaia los profesores y todo el resto de personas sabían muy bien cuando cuando yo estudiaba allí era porque algunas veces escapaba y me iba al bar de al lado a hablar con mis amigos a charlar de todos los temas y en definitiva hacia pirola hacia pirola detrás como muchos como muchos alumnos suelen hacer esto además de llevarme a ser campeón del torneo de lignote en uno de los en uno de los años que estuve estudiando en Medina de Gaia también me hizo aprender creo que la creo que hay que decir que la educación formal es fundamental porque los profesores nos dan datos que están digeridos nos dan puntos de vista que están cuidados que están organizados y nos agarran muchísimo tiempo si si no fuera por ello si tuviéramos que hacer esa labor cada uno por nosotros mismos sería imposible pero creo que también hay que decir que otra vía de aprendizaje fundamental y en que creo que en España es muy habitual son los demás en muchos en muchos debates públicos que he tenido hablando de política internacional se intenta analizar por qué en España la crisis no ha traído reacciones peligrosas como en Francia por ejemplo en Francia la crisis económica la crisis política ha resucitado el fascismo en España en España ha pasado otra cosa que por lo menos a mí me parece más más sana que tiene más que tiene más que ver con la democracia que tiene más que ver con la tolerancia y con la fraternidad y eso yo tengo una explicación para eso y es que la ciudadanía española es es una ciudadanía muy madura una ciudadanía que sabe ver la realidad con con acierto y creo que eso tiene mucho que ver con el porcentaje de bares por habitante que hay en España y lo veo muy en serio lo veo muy en serio lo veo muy en serio porque creo que tenemos que cada uno en nuestra vida se es consciente de que se aprende mucho de los libros se aprende mucho de los profesores pero también se aprende mucho de los demás y y la pirona te vale para para ganar el concurso de niños pero también te vale para adorar a tus amigos y para socializar España es un país en el que socializamos por fortuna mucho y yo creo que por eso España es el país de 15 en vez de ser el país de Madrid y sin más y ya perdonare por el rollo pero aquí ser breve como veis los que estamos en política no siempre decimos la verdad desear que todos los alumnos que estáis aquí y los padres y las madres que habéis venido que habéis venido también a este evento que tengáis un estupendo año año escolar y que llegáis en la selva de la educación y de aprendizaje para alcanzar ese conocimiento para ser verdaderamente libres y que aprendáis mucho en la vida no solamente dentro sino también fuera del instituto muchas muchas gracias aplausos gracias a los que tenemos que hacerse el departamento de abrimos un turno de preguntas si os parece comentario uno de palabra no no te pregunto yo si yo tengo una pregunta para Pablo ¿crees que habrías llegado también al compromiso político si no hubiera existido la crisis económica? no yo creo que no yo creo que para mí la clave para mí la clave es el compromiso público y en general de lo que está pasando en España y de eso que llamamos política cuando es algo muy difuso entre lo que uno hace cada día y dónde está porque realmente yo creo que yo loco un profesor de un instituto público está haciendo política y cuando uno compra en una tienda antes de comprar en otra está haciendo política lo que pasa que hay hay otras maneras de hacerla que se ven más en la tele pero que tampoco son sustancialmente diferentes yo creo que tienen mucho que ver con que con que de algún modo ha existido y esto suele pasar en épocas de bonanza la la impresión de que de que la impresión de que de que nunca la inmensa mayoría de la población que se siente en clase media va a estar en el yo yo antes de la crisis como la inmensa mayoría de los españoles bueno yo pensaba que a mi familia a un año le iba a ir peor y teníamos que trabajar y luchar por tener una vida decente pero bueno aunque iba a estar más o menos bien que la economía iba cada vez mejor aunque eso era más o menos irreversible y realmente creo que lo que la crisis lo que la crisis ha traído por lo menos a mí y hay lo que no todo el mundo está en ese punto ese envolvimiento de que realmente era un arte de todo lo que estábamos viviendo era un arte de todo lo que pasa en este planeta y en este país en concreto es que básicamente lo común el espacio común la sociedad está no diría controlada de un modo conspirativo porque no hay una habitación donde se reunan mucha gente muy poderosa con chistera a decir cómo funciona todo pero sí que es verdad que hay gente que tiene mucho más poder que la inmensa mayoría y eso siempre tiene que ver con la riqueza que tiene esa persona no 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 tiene tanto que ver con el número de las personas que le hayan votado lamentablemente sino que tiene mucho más que ver con cuánto dinero tiene la cuenta bancaria lejos creo que es así que desde hace 40 o 50 años se ha acentuado y que lo que estamos viviendo antes del 2008 era un arte de todo en un arte de todo que tenía que ver con que se había aumentado mucho la capacidad de crédito y vivíamos en un mundo en el que estábamos acumulando todos deuda pero que el monotorado iba a evolucionar ¿no? y y para mí eso si no hubiera habido una crisis yo no lo habría sabido ver yo estaba dedicado a mi vida personal como casi todo el mundo como además es lógico porque bueno los problemas de nuestra familia de nuestros amigos y de nuestros tabacos como no van a ser los problemas que más nos importan ¿no? entonces si vemos que la economía más o menos va bien y nos parece que no vamos a estar mucho en peligro de estabilidad económica o de seguridad porque vas a hacer nada distinto que lo que te gusta hacer que es la física teórica y la mecánica cuántica ¿no? pero claro cuando veis que pasa eso y te das cuenta que realmente no se trata de que la pobreza o el riesgo de pobreza esté circunscrito a un número de personas cada vez más pequeño sino que es algo que nos puede afectar a todos que empiezan a pensar más cosas ese es el motivo egoísta que con ese ya me va ¿vale? y luego está el motivo de la empatía que es el de no tolerar en el estómago que esta desigualdad que he comentado antes tenga igual sobre todo cuando veis que son evitables y estoy totalmente de acuerdo que si no hubiera habido crisis hubiera sido muy difícil muy difícil para mí la clave es que se nos intenta convencer permanentemente de que nuestros intereses los intereses de la mayoría están alineados con los intereses del 1% es decir que cuando al 1% le va bien a la mayoría le va bien que si al 1% le va mal a la mayoría le va mal y eso creo que hay pocas pocas aseveraciones más falsas que eso de hecho durante la crisis lo hemos visto al 1% le ha ido mejor que antes y a la mayoría ha ido peor que antes cuando uno se da cuenta de eso uno automáticamente intenta hacer cosas que tengan que ver con que la mayoría tenga más capacidad de decidir hacia los de los países y eso efectivamente sin una crisis es muy muy difícil que uno lo vea y sobre todo es muy difícil que uno dé ese paso adelante que desde mi punto de vista es el distanciado Gracias ¿Qué idea tiene el ciudadano Pablo Echenique de Europa comparativamente pues de cuando empezó su mayoría en la política después de salir del instituto y qué idea tiene el eurodiputado Pablo Echenique de Europa Bueno como casi todo el mundo en España y donde no hay parte de mi vida Europa